De Rico Vitarte, la gente de Rosal, Saigón, un saludo muy importante, la gente de Queletonera. La gente de Las Gardenias, con mucho cariño a Las Gardenias, esa gente de Crema, muchachos, gente espectacular, gente bonita, para Cero, su amor de toda la vida, Jessica, la gente de Puente Nuevo, y la gente de Rico Vitarte, Javier Herao. Para Franco, feliz cumpleaños, tesoro, tomigo, más nada, la gente de Manilza, la gente de la carretera central, con mucho cariño. Continuamos, sigue, sigue, sigue la rumba, la rumba de Los Canales, de la cumbia, mi gente. Feliz gran aniversario, Saigón, un norte. Y sigue la rumba, para ti, Johnny Fims. Así que baila los, a los canales, los canales de la cumbia. Salimos Chorofilo, Chino Contogrante. Yo no sabía, No sabía y no sabía, hasta que te conocí, porque me enamoré de ti. Si no ha sido más, yo era feliz, ahora yo vivo para ti. Amigos, caprichos, enamorado estoy de ti Sufriendo por ti, que difícil es vivir sin ti Otro día más estoy sin ti Otro día más estoy sin ti Un rossito, cariño, es el chino Marino Cholito Filo Cholito Filo Chino de Gano Grande, los internacionales Como sabía, como sufrí llorar Hasta que te conocí Por qué me he dado por ahí mentir Si así nomás yo era feliz Ahora yo vivo para ti Chino de Gano Grande, los campos Enamorado estoy de ti Sufriendo por ti, que difícil es vivir sin ti Otro día más estoy sin ti Otro día más estoy sin ti Para Pancho Salvatierra Para el programa mayo Para el programa mayo La gente de primero de mayo La gente de Chaclacayo La gente de Tontura, Sanita Por qué me he dado por ti, que difícil es vivir sin ti Hoy quiero platicar con ti Hoy quiero platicar contigo Y decirte, decirte que no eres tu amor Que te quiero cada día más Que te quiero cada día más Y hoy quiero decirte, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Fotógrafo, el escenario Fotógrafo Saludos para el testi, de invitarte Chino Torres, Santa Huerta Soltanita A la gente de Lumbe La gente de Rico Baicán ¿Dónde está él? La manita salida Ey, ahí, así, que rico La gente de Crema Ahí La gente de La Campiña Bueno, soporte Y esa gente de Unida de La Campiña Con mucho cariño De sorpresa De sorpresa Hoy quiero platicar contigo Y decirte, decirte Que no he podido Ey, que te quiero cada día más No dejo de pensar en ti, amor Ya te sigo cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ay, amor Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Torres Charon, Charon Charon, Charon Charon, Charon Charon, Charon Charon está bailando Y Charon está bailando Quiere ver a su pareja, la Charon Chique Padrino Juanchoso de la Tierra Miguelón, Charon, Quiero y hermana de saludos Charon, Charon Charon La familia La familia Goce Para Joel Su pequeña Darry La familia Goce Para Joel Y su pequeña Darry Maritos Harry Somos Maldito Maldito Licor Te odio Y te quiero Tan mejor Porque me hace recordar A mi primer amor Maldito Licor Te odio Y te quiero Tan mejor Porque me hace recordar A mi primer amor Porque me hace recordar A mi primer amor Ella me engañó Cuando me hacía la querida Yo la quería y se burló De mi docente amor Ella me engañó Cuando más yo la quería Yo la quería y se burló De mi docente amor Yo la quería y se burló De mi docente amor Para Jimmy Buena Jimmy Cano La familia Goce Para Joel Y para su amiga Que lo viste De pieza a cabeza Allá en Buenos Aires Argentina Jimmy Primero de mayo Para Prisia Camayo Salud Para Adrito Solano Y el pequeño Adriano Bueno Adrito Solano Pequeño Adriano Marinos Y ya llegó Y hasta aquí Hace una semana Van hecho castigo Y hasta en Lima Van hecho castigo Busco un amor Busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me ponga los ganchos Que no me ponga los ganchos Eso no, no, no Eso no, no Mujeres así Para qué quiero Mujeres así Para qué quiero Busco un amor Busco una mujer Busco un amor Que me quiera a mí Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me ponga los ganchos Que no me ponga los ganchos Eso no, no, no Eso no, no Mujeres así Para que quiero 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 Charo, 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 Charo Bueno, Charo Coquinación con Águila Pucuy La Charo está agarrada, Charo Padrino Charo, Charo Está agarrada Tranquila, Larina, tranquila Charo, Charo, Charo Pocoteca Ay chichita la gente de Carapoco Cariño